hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo el vídeo sobre Isisnefer II de ella hay dos teorías sobre su origen la primera y la más afectada es que es la sexta hija del faraón Ramses II su madre sería la gran esposa real Isisnefer creció y se educó Enpi Ramses la otra opción es que pudo haber sido hija de Jaé Moacet uno de los hijos de Ramses II ya que él tuvo una hija que se llamaba igual Isisnefer si fue hija de este hombre es muy posible que creciera y se educara en Memphis su nombre significa la bella Isis cuando tuvo la suficiente edad para casarse se casa con el decimotercer hijo de Ramses II Merenta o también llamado Mernepta este al ser el decimotercer hijo de Ramses II era muy poco probable de que obtuviera el trono si Isisnefer II era hija de Ramses II e Isisnefer esta se habría casado con un hermano completo suyo y si por el contrario era hija de Jaé Moacet ella se casó entonces con su sobrino ya que Jaé Moacet era su hermano ella tuvo varios hijos el primero Seti Merenta el segundo llamado Merenta el tercero recibe el nombre de Jaé Moacet tiene solo una niña que también es llamada Isisnefer el faraón Ramses II vivió hasta los aproximadamente 92 años por lo tanto muchos de sus primeros hijos murieron haciendo de lo improbable probable cuando Ramses II muere su heredero es Merenta él obtiene el trono y se convierte en faraón y su esposa Isisnefer se convierte en gran esposa real este título no sería único ya que también lo compartiría con otra mujer llamada Bintanat II hija de Ramses II los títulos de Isisnefer fueron dama de las dos tierras gran esposa real señora del alto y bajo egipto esposa del gran rey cuando su esposo muere toma el trono su hijo llamado Seti convirtiéndose en Seti II pero a diferencia de los gloriosos años del reinado de Ramses II el reinado de su hijo se caracterizó por tener un faraón débil se desconoce cuándo murió dónde murió y dónde fue enterrada y bueno esto es todo lo poco que sabes sobre Isisnefer II si te ha gustado el vídeo no olvides de like comentar y suscribirse para que te lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo